¿Cómo puede ser Dios omnipresente? ¿Qué dice la Biblia? La Biblia nos dice que Dios está en los cielos y que esa es su morada. Sin embargo, Jeremías nos dice que es omnipresente. Ahora bien, ¿cómo puede ser Dios omnipresente? ¿Cómo puede estar en los cielos, en la tierra y junto a cada uno de nosotros? La respuesta es sencilla, mediante el ministerio de los ángeles. Si bien es cierto que Dios es todopoderoso y no tiene necesidad de sus ángeles para ser omnipresente, se ha propuesto que ellos cooperen con él y hacerlos de este modo partícipes en el plan de la redención. Los ángeles de Dios están delante de su trono. De hecho, son millones de millones de ángeles que están rodeando el trono de Dios. Y se los describe como los siete espíritus de Dios, los cuales se los vincula también con los siete ojos, porque observan todo lo que hacemos. Los ángeles están constantemente subiendo y bajando del cielo a la tierra comandados por Cristo, quien es Jehová de los ejércitos, ejércitos de ángeles esperando sus órdenes, yendo y viniendo, protegiendo y guardando, hablando, disponiendo, entregando nuestras oraciones al Padre y bajando para reconfortarnos. Es de este modo que Dios puede estar en todas partes sin tener que estar físicamente ahí. La Biblia nos dice que Dios ve, hace, habla, escucha y ciertamente lo hace, pero lo hace todo por medio del ministerio de los ángeles. Recuerda que la mayoría no siempre tienen la razón. Más contenido en laverdadilustrada.com